Muy buenas tardes, siete minutos que pasan de las dos del mediodía y nosotros vamos a hacer hoy pues una especie de, un especial de informativo conectando con la Diputación Provincial en Cádiz donde se encuentra la alcaldesa de la ciudad. Para hacer todo lo que vamos a hacer hoy, cuento a mi derecha con Antonio Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. En representación de Una Valla Televisión y Línea de la Concepción al Minuto.com y también con otros profesionales de los medios de comunicación como es Rafael Moll que viene en representación de Área Campos de Juventud. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos a la espera de que se presente también nuestro compañero Rafael Boza pero nosotros como el tiempo apremia en esta casa pues vamos a comenzar dando también las buenas tardes a la alcaldesa Gemma Ruz. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gemma, aquí tenemos una mesa abierta donde vamos a empezar a hacer un poquito de desglose de todo lo que ha ido pasando. Y me gustaría empezar por un tema muy importante que es para abrir ya la mesa el tema económico desde que se entra en la alcaldía y las consecuencias que ha tenido estos problemas económicos desde que el PSOE entra en la alcaldía del Ayuntamiento de la Línea. Bien, pues la verdad es que es un triste cépeda muchos millones de euros. Los datos son claros y me los habréis oído en alguna que otra ocasión. Nosotros tenemos un remanente negativo de tesorería de en torno a 132 millones de euros. Nuestra deuda con la Seguridad Social y con Hacienda es de en torno a 39 millones de euros. A proveedores del Ayuntamiento, a pequeños negocios, autónomos, la gran mayoría sobre todo de la línea, en torno a los 80 millones de euros es lo que se le debe. Existen reclamaciones judiciales de pago por la cantidad de 45 millones de euros. Del plan E todos me habéis oído también hablar de que son casi 5 los millones de euros que se tienen que devolver por proyectos inacabados y no justificados. Pero no solo eso, sino que cuando nosotros llegamos a la alcaldía nos encontramos con que Alejandro había comprometido casi 30 millones de euros del primer gobierno socialista. Solo por daros algunos datos, la PIE ya sabéis, la tenemos retenida al 100% por la deuda con la Seguridad Social y Hacienda. La patrica que recibíamos o que tendríamos que recibir, Alejandro Sánchez, la comprometió hasta diciembre del año pasado a través de un confirming para pagar una obra del plan. Y en cuanto a los tributos de recaudación, Alejandro recibió por adelantado hasta marzo del 2012. Lo que ahora nosotros estamos pidiendo del 1 de abril, de ese anticipo del 1 de abril, sería el primer anticipo que nos entraría como gobierno socialista. Todos los meses pasados no recibimos nada porque ese dinero ya lo había recibido Alejandro. Además, cuando nosotros llegamos, todos recordaréis que el Partido Popular dejó a deber tres nóminas. Eran casi 3 millones de euros lo que tenían pendiente de pago. Por lo tanto, nosotros hemos llegado al gobierno municipal sin ingreso, con las reclamaciones judiciales, con esas tres nóminas pendientes y con una asistia económica como clara estrategia del Partido Popular. Muy bien, Antonio. Alcaldesa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Antonio. Yo quisiera, por variar un poco el tercio y centrar, seguiremos hablando de números. En este caso, euros que no están donde debían estar. Pero a mí se me ocurre, lleva seis o siete días, no sé con descerteza los días que lleva en diputación, encerrada. Y con independencia del coste político que se suponga, el debe o el haber, a mí me gustaría saber, señora alcaldesa, en Maraujo, ¿qué coste personal y familiar tiene esto? Su esposo, sus hijos, sus padres, su entorno, ¿cómo lo están viviendo esto? Hombre, nosotros lo hemos estado, lo estamos llevando bien porque entendemos que es una reivindicación más que justa. Y eso te arma de valor, sobre todo cuando eres concejal o, en este caso, alcaldesa, y representas los intereses de un colectivo, como es el de todos los lineses, pues te armas de valor para que esa reivindicación tome aún más fuerza. Pero, evidentemente, no dejamos de ser personas y de tener familia. Lo peor del tiempo que llevamos aquí, que son siete días, ya va a ser una semana en nuestra familia, es no poder ver a nuestros hijos. Todos los que estamos aquí tenemos hijos pequeños, además, que llevan siete días, pues sin ver, en este caso, a sus madres, por otro caso, por otro lado, a sus padres. Normalmente, la familia se preocupa, es normal, pero, bueno, nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo, es una reivindicación, como digo, justa de todos los lineses, y eso es lo que nos ha estado dando fuerza. Rafael. Sí, buenas tardes, Gemma. Hola, buenas tardes, Rafael. Yo, sabe la alcaldesa, que en muchas ocasiones, antes de incluso las elecciones municipales, decía yo, digo, al gobierno que entre, que ojalá, bajo mi punto de vista, claro, yo hablo por mí tan solo, pero no sea el mismo que estaba, no sea el gobierno de Alejandro Sánchez, decía yo, el que entre va a tener que pagar un peaje muy importante, y lo va a pagar la línea, y la línea está pagando, por desgracia, el que se ha encontrado, Gemma Arajo y el equipo de gobierno, un ayuntamiento devastado, en lo económico, en todos los conceptos. No ha dejado absolutamente nada por hacer, ni por conseguir a Alejandro Sánchez, lo único que ha dejado son deudas, digo a Alejandro Sánchez y a Juan Carlos Juárez, que fue el que estuvo anteriormente. Y yo, hombre, tengo que felicitar, yo tengo que decir públicamente que a mí, Gemma Arajo, en algunas cosas me ha sorprendido, por la valentía, por el hecho de coger y irse a diputación y encerrarse, que no estoy acostumbrado a los políticos de hoy en día, que están encasillados y sujetos a una serie de normas de partidos, y una serie de consignas, y la mayoría de las veces los políticos no salen de ahí, ¿no? De ahí es que yo quería valorar la valentía de la alcaldesa de la línea. Y yo me gustaría preguntarle si hoy, que creo que es el sexto día o séptimo día de encierro, si ha variado en algo la actitud de Loaiza, del presidente de la diputación, porque veo pasotismo total, veo que como que le da igual que haya gente encerrada de un partido político, le da igual también los trabajadores del ayuntamiento de la línea. Mira, todo esto ha aderezado con una actitud, la del fin de semana pasado, no dejando pasar a gente que venía a ver a la alcaldesa y el equipo de gobierno, para mí una actitud de las más antidemocráticas que se ha hecho nunca en diputación. Yo quería saber si hoy, a la hora de la tarde, ha variado en algo, si Loaiza ha reaccionado. No, no solo no ha reaccionado, sino que llevamos toda la mañana en la puerta de su despacho, yo puedo asegurar que lleva toda la semana sin venir. Pero es que esta mañana me he acercado al despacho del diputado Juan Antonio Liaño y me ha dicho que no me podía atender. Y no solo no me podía atender, sino que cuando nos hemos dado cuenta había salido corriendo por la puerta de atrás. Lo que a mí sí me gustaría dejar claro es que esta no es una situación a la que llegamos, porque un día yo me levanto con ganas de quedarme a dormir en la diputación provincial. Sino que ya han sido muchas las veces que, cada vez que he venido a la diputación, pues en una ocasión me he encontrado con que me ponían encima de la mesa el que teníamos que pagar a los concejales del PP la deuda pendiente para poder recibir una OIP de un millón trescientos. Y en la segunda ocasión que Liaño me sienta en una mesa para hablar de la situación económica del ayuntamiento, me encuentro con el chantaje de Alejandro Sánchez y de Inmaculado Olivero hablándome de cuidadito con lo que haga con la RPT y cuidadito con que sean los trabajadores del Partido Popular los que puedan ir a la calle. Y que en función a eso se determinaría la ayuda de la diputación provincial. Ese es el talante del Partido Popular. He estado, os lo puedo asegurar, guardando toda la lealtad institucional que me ha sido posible porque esto, hasta este momento, yo no lo había contado. Y no lo había contado porque uno a veces se equivoca pensando que todo el mundo es como uno, pero evidentemente están demostrando lo que son. Cuando llegamos a esta situación ya de desesperación, de tomadura de pelo, es cuando te das cuenta que aquí las decisiones no se están tomando en función al drama familiar de los trabajadores de la línea. Aquí no se están tomando las decisiones desde el punto de vista técnico porque se pueda adelantar ese dinero que es del octubuto de todos los vinenses. Aquí hay una intención clara de asfixiar económicamente al gobierno municipal y están perjudicando claramente la situación económica de los trabajadores municipales sin importarles un pito. Es que lo digo así, claro y alto, porque hasta ahora he querido guardar el respeto que entendía que tenían que tener las instituciones y una institución como la Diputación Provincial. Desde el momento en el que me tengo que encerrar con lo que llevamos vivido durante estos siete días, os puedo asegurar que la institución me merecerá todo mi respeto siempre. Pero desde luego, el gobierno provincial que ahora mismo ocupa esos despachos, incluido a Alejandro Sánchez, no me merece respeto ninguno. Es más, una semana de pasión, cinco fradías de promedio. A mí me impresionó la entrevista que te hicimos en una bahía, un debate amplio, el final del mismo, cuando te pedí que dijera un mensaje a la ciudad de la línea, a los trabajadores del ayuntamiento, en definitiva, a todos los olinenses. Me impresionó, digo, tu valentía, pero además dijiste que estabas alegre y feliz. ¿Esta semana de pasión ha rebajado el listón de esa felicidad y esa alegría o estás viendo ya, te sientes anímicamente de otra forma? Bueno, son muchos los días que llevamos y, como podéis comprender, está lejos de la familia y, sobre todo, teniendo en este caso yo un hijo pequeño, pues evidentemente no es agradable. Los ánimos han ido variando en función a lo que ha ido sucediendo. Pero yo me he sentido muy respaldada y muy querida por los días que estaba aquí. Han sido multitud de trabajadores municipales, de linenses que me han llamado, que me han trasladado el ánimo. Han sido cantidad de compañeros, de personas anónimas, que a través de las redes sociales me han estado siguiendo y se han acercado a la Diputación provincial simplemente a darme un abrazo y a desearme ánimo. Por lo tanto, por supuesto que mantengo la ilusión, porque además, yo siempre lo he dicho, yo estoy en política por vocación, porque creo que debemos servir a los demás. Si no pensara en eso, pues quizás no habría llegado a tomar esa determinación. Yo soy feliz con lo que hago, con todas las dificultades que estamos pasando, con todo el trato, en este caso, de efectivos que estamos recibiendo por parte de la Diputación provincial, con todos los retos que nos quedan por afrontar. Pero soy de las convencidas de que la política, tiene que servir para algo más que para llenar titulares en la prensa. Y que nuestro objetivo, y ahora que nos hemos internado de la Pepa durante todos estos días, es hacer feliz a los demás. Yo soy de la línea, me he criado en la línea, tengo a mi hijo en la línea, quiero ver lo que he sido en la línea y quiero que eches raíces en la línea. Por lo tanto, yo para mi pueblo quiero lo mejor. De ahí que cuando hacemos las cosas, las hacemos desde el convencimiento. Ahora, que evidentemente siempre hay altibajos, siempre hay momentos en los que no entiendes por qué se toman determinadas actitudes, por qué aparecen pintadas, por qué se nos intenta asistear económicamente, por qué se nos boicotean proyectos, por qué se les dice a los inversores que no hay estabilidad en el ayuntamiento para que no inviertan. Eso sí, eso sí es lo que te hace desanimarte porque entiendes que no quieren a la línea, no son gente que peleen y que trabaje por la línea. Antes de continuar, alcaldesa, vamos a recibir también en esta mesa Rafael Boza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañero. Bueno, pues yo antes de... Vamos a seguir con otro tema, si te parece, alcaldesa, porque hace muy poquito, si no lo recuerdo mal, hace dos días, pudiste entregar una misiva a su majestad el rey, la cual todos hemos podido leer en los medios de comunicación. Hablamos aquí en la línea FM de que su majestad estuvo bien de recoger en la carta. ¿Usted cree que esto arreglará algo? Aparte de que las consecuencias del antiguo equipo de gobierno han sido devastadoras y se han comido, como usted dice, los presupuestos de la línea hasta marzo, hasta el mes que estamos actualmente, pero es que no hay de dónde tirar ahora mismo, no hay de dónde recuperar dinero, pero no hay de dónde recuperar el estatus económico del ayuntamiento. Bueno, yo creo que... Yo siempre tengo visión de futuro y, como habéis dicho antes, hasta en los peores momentos sigo siendo optimista. La entrega de la carta al rey era una cuestión primera que entendía oportuna por el momento que nos había puesto por delante. Tenía la oportunidad de que viniera a la recepción que se daba en la diputación, por el tema del doce. Y yo entiendo que la situación de mi pueblo tenía que hacerla llegar a reír para que, por lo menos, para que le llegara la carta y conociera también porque una alcaldesa lleva cinco días encerrada en la diputación provincial. Además, lo hice delante del presidente de la diputación provincial, al cual le señalé cuando le dije que nos debían un millón y medio y llevábamos cinco días encerrada. Por lo tanto, yo creo que era obligación mía defender los intereses de mi pueblo y tuve la oportunidad de hacérselo llegar al rey igual que se lo he hecho llegar a todos los que me han querido escuchar. Pero yo creo que se están dando pasos positivos para que la solución de la línea pueda venir a corto plazo. Los trabajadores que estén escuchando quizás estas palabras estarán desesperados por la situación económica que están viviendo. Pero os puedo asegurar que ya por sí se han dado las primeras medidas desde la reducción del 70% de los sueldos en los concejales del equipo de gobierno a la eliminación de los cruces de productividad a la redacción de una nueva relación de puestos de trabajo que rebaje la nómina en esa desorganización en la que está asumida el ayuntamiento. La reducción del gasto en cosas fundamentales como puede ser el gasoil como pueden ser las líneas de teléfono que se han reducido más de la mitad como se han reducido los gastos protocolarios que os puedo asegurar que no hay ninguno incluso hemos reducido uno de los dos coches oficiales que entregamos la semana pasada. Por lo tanto somos conscientes que una vez reducidos los gastos lo que tenemos es que aumentar los ingresos. Con el Partido Popular tal y como dejó los impuestos somos conscientes que ni los impuestos ni la tasa podemos subir los más a los linenses. Ya de eso se encargó el Partido Popular. Pero nuestro camino para conseguir una vía de nuevos ingresos está siendo otra. Ya se está negociando con determinados inversores internacionales la implantación de empresas que posibiliten la creación no solo de puestos de trabajo sino de generación de riqueza y por lo tanto de ingresos para el ayuntamiento. Para ello estamos trabajando también por la mejor marca que puede tener la línea en este momento que es la de Gibraltar nuestra vecina Gibraltar. Nosotros sufrimos y padecemos el ser una ciudad fronteriza y también debemos no solo aprovecharnos de ella sino lo que no pueden hacer en este caso otras ciudades y sobre todo estamos orientando esas inversiones al sector terciario hacia la industria energética y no me quiero adelantar pero en breve daremos a conocer algunas actuaciones que estamos haciendo de inversión en esa materia que vamos a desarrollar por lo que a mí también me gustaría por lo que he visto en estos días en prensa mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos porque hay algunos encargados de hacer ver que como casi que el ayuntamiento está abandonado y en el ayuntamiento ahora mismo hay seis concejales de este equipo de gobierno de los diez que somos y los seis concejales tienen perfectamente sus competencias delegadas la firma en este caso de la alcaldesa la está asumiendo Ana Pureza Puri pero a mí me están trayendo no solo la firma diaria sino que las gestiones se están haciendo por teléfono diariamente como si estuviéramos allí lo digo un poco por tranquilizar esas voces que han querido hacer llegar como que todo era un caos que la alcaldesa estaba desaparecida y que el equipo de gobierno había abandonado el ayuntamiento ni muchísimo menos seguimos con el mismo ritmo de trabajo incluso más si cabe y estoy perfectamente al corriente de todo lo que está ocurriendo en el ayuntamiento pero os puedo asegurar que hasta del más mínimo comentario que sea tener ayuntamiento por lo tanto ni la alcaldesa está desaparecida ni aquí hay ninguna situación de desgobierno y yo espero que en breve las gestiones que estamos haciendo y que hemos hecho durante todos estos días nos valgan para poder presentar resultados a los ciudadanos sí a mí me gustaría ahondando con la pregunta que le ha hecho antes Antonio Rodríguez a Gema me gustaría preguntarte Gema cómo valoras que hayan pasado ya un montón de meses y la línea que tiene un problema grave el ayuntamiento tiene un problema grave que además necesitaría la unidad de criterios de todos los partidos políticos por encima de ideologías cómo valoras la actitud del Partido Popular que bajo mi punto de vista solo se dedica a poner piedras no en el camino del PSOE que es el gobierno que ahora mismo está en la línea sino en el camino de la ciudad para una mejoría para pedir una carta económica especial con todos los partidos a la vez como en su día se fue a Madrid con Fernández Pons con el desaparecido Juan Antonio Velázquez con Moral cómo valoras el hecho de que sea un constante enfrentamiento con el PP cuando en realidad debería de ser el partido que más dispusiese por ser el culpable de la situación económica de la ciudad pues no tiene ninguna intención de arreglar el problema de la línea ellos no tienen ninguna intención de salvar a la línea de donde está su único interés es seguir manteniendo a sus familiares dentro del ayuntamiento seguir manteniéndole esos sueldos tan grandes que hay en el ayuntamiento seguir teniendo esos privilegios de pluses de productividad que solo tenían determinados trabajadores municipales y no otros y porque también aquí hay una cuestión fundamental y Alejandro Sánchez la escenificó perfectamente en la legislatura pasada aquí hay una preocupación constante para ellos que se llama Gibraltar y la política de exteriores que ahora marca el ministerio la está basando en la cercanía a Gibraltar y esa cercanía a Gibraltar se llama la línea y a querer cargarse entre otros el foro tripartito y la línea es una plaza a conquistar por cuanto la línea puede estar presente en ese foro y nosotros tenemos nuestra propia opinión pero ellos no han presentado ni un solo proyecto de interés para los ciudadanos ¿qué sacrificio han hecho ellos para mejorar las arcas municipales? ¿qué reducción de los gastos de la visa de protocolo han hecho ellos para reducir los gastos corrientes? ¿qué han reducido de plantilla de pluses? por lo tanto ellos tienen un interés y es el suyo propio solo hay que recordar que eran 15 concejales y los 15 liberados pero a esos 15 liberados se les sumaban los coordinadores los familiares los amigos los que entraban por la puerta de atrás y nadie se enteraba ese es el verdadero interés al Partido Popular no le preocupa la línea le preocupa sus propios intereses y si algo le preocupa en este caso son los intereses que su partido puede tener por la línea ellos anteponen los intereses partidistas a los intereses de la línea y le puedo asegurar que en mi caso antepongo como no os podéis imaginar siempre el interés de mi ciudad y lo digo al hilo de las declaraciones de Paco Menacho en el que algunos también criticaban que por qué no iba a pedirle la patrica nosotros la patrica la tenemos retenida pero no la tenemos retenida porque la Junta de Andalucía nos haya querido castigar la patrica la tenemos retenida porque mis compañeros adelantaron dos millones y medio a Alejandro Sánchez todos los recordaréis unas navidades en las que ya se estaba llegando a pasar necesidad por parte de los trabajadores municipales ese dinero que Luis Pizarro siendo consejero de Gobernación le adelantó a Alejandro es el que nos están reteniendo a nosotros de la patrica y si tengo en este caso que reprochar algunas de las declaraciones que ha hecho Paco Menacho lo hago como las del día de hoy diciendo que iba a adelantar 500.000 euros mire usted la Junta de Andalucía no me adelanta me da es lo que me corresponde de la patrica este cuatrimestre y eso es lo que nos tiene que llegar por lo tanto yo estoy peleando por la línea y estoy peleando por los intereses de la línea y todos recordaréis cuando además fui a Madrid a exigirle a los míos que en ese momento gobernaban a los del Partido Socialista que la línea tenía que tener un reconocimiento singular y especial y que a la línea había que buscarle una fórmula de financiación especial y no lo hicieron y lo digo alto y claro no lo hicieron y se fueron del gobierno con esa tarea pendiente pero eso nos quita para que no tengan legitimidad para volver a reclamarlo esté quien esté gobernando porque vuelvo a decir yo soy la alcaldesa de todos los linenses de los que han votado al Partido Socialista de los que han votado al Partido Popular de los que han votado a Izquierda Unida de los que han votado al Partido Andalucista cuando representamos las instituciones representamos a todos les guste o no les guste pero representamos a todos y por lo mejor para todos es por lo que tenemos que luchar Es más la situación de la línea está ahí es una historia de la que se ha ambicionado yo capítulo algunos para no dormir literalmente para no dormir una historia que tiene como los ísaros dos caras una cara se ve desde los que circulan por la acera derecha y otras por la distinta a mí me gustaría saber qué respuesta han dado a Gemma a su encierro y los comentarios y sobre todo también los apoyos personales de las fuerzas de izquierda hay alcaldes socialistas hay alcaldes de la izquierda unida en la comarca y hay concejales de las distintas ideologías o siglas políticas pero además también en una de las intervenciones que acabas de hacer han mirado esperanzada hacia Gibraltar como posible fuente de esperanza y para solucionar los problemas pero ocurre que la situación de Gibraltar en las relaciones hablando claro y pronto se están cabronando efectivamente hace antes de ayer unos pescadores linenses fueron expulsados de las aguas de que los llanitos dicen que son suyas y la respuesta del alcalde de de mi pueblo fue embarcarse en una traiña para dejar constancia del apoyo a los pescadores españoles y la postura del gobierno de Gibraltar deja claro que hay una ley de la Unión Europea Medio Ambiental que hay que cumplirla no están así de acuerdo ni la federación ni el presidente de los armadores andaluces que es el algecireño Pedro Maza también ha puntualizado diversas cosas pero la pregunta es la siguiente ¿qué respuesta ha recibido a las fuerzas de izquierda y en qué medida puede estropear esas relaciones de amistad y de ilusión con Gibraltar de cara a solucionar esta salida esta asfixia? Bueno yo entiendo hay un par de cuestiones la primera me siento muy querida y muy arropada pero no solo por los míos no solo por los compañeros del partido socialista alcaldes concejales cargos institucionales por datos ayer vino la exministra Carmen Albor y no la dejaron entrar en la diputación que se han acercado a saludarnos y a y a darme apoyo en este encierro también han venido alcaldes de otros municipios los concejales del partido andalucista de la línea Ángel Villar y Juan Carlos Villalba han estado con nosotros y además permanecen en contacto con nosotros diario incluso el alcalde de Izquierda Unida de Espera estuvo ayer con uno de sus concejales acompañándonos y dándonos ánimo o sea que no han hecho los concejales de Izquierda Unida de la línea que hasta cuestionaban cuál era ese cuál era el motivo de ese encierro pero bueno yo creo que eso ya tendrá que tener algún tipo de de contestación más profunda porque sería cuestionar qué papel está teniendo Izquierda Unida de Canto siempre en las cuestiones que afectan al ayuntamiento de la línea pero con respecto a la segunda pregunta yo creo que es que nos falta cuando uno se sienta a intentar negociar se sienta sobre una mesa y la silla bueno pues nosotros no tenemos ahora mismo ni mesa ni silla la estrategia del partido popular con respecto a Hidalpar va a ser siempre la de la confrontación cuando surge un problema como puede ser el tema de la pesca y que afecte a pescadores de la línea y a pescadores de Algeciras lo que hay es que fomentar el diálogo sentarse e intentar resolver el diálogo coger un barco estilo chanquete subirse haciendo el paripé por la bahía y provocar a Gisdaltar no creo que sea la manera de solventar este problema si hay una discrepancia en algún tema que pueda afectar a pescadores de la línea o a pescadores de Algeciras lo que hay que hacer es sentarse dialogar y hablarlo os puedo asegurar que en cualquier conflicto hasta agotar cualquier tipo de otra medida hay que agotar el diálogo lo que no podemos es ante un conflicto lo va a haber tenemos que tener en cuenta que el tener a Gisdaltar al lado como colonia británica va a generar incidentes permanentemente pero incidentes que tienen que ser salvables incidentes que tenemos que hacer posibles que sean salvables sobre todo por el bien de todos incidentes que pueden llegar a ser graves en un momento los nervios se pueden perder evidentemente pero cada uno yo siempre he dicho lo mismo aquí cada uno tiene que jugar un papel en mi caso yo juego el papel de alcaldesa si yo quisiera jugar a ministra de asuntos exteriores me habría dedicado a otra cosa os lo puedo asegurar pero por eso las buenas relaciones y la buena vecindad es lo que debe deprimar porque siempre vamos a chocar siempre vamos a tener algún tipo de cuestión en la que los gisdaltareños puedan sentirse dañados y siempre va a haber alguna cuestión en la que los españoles también nos podamos sentir dañados por supuesto porque somos una zona totalmente singular pero subirse a un barco en plan titani y hacer ver que somos más fuertes que nadie no creo que sea la manera de solventarle los problemas a los pescadores por lo tanto yo creo que esta es una cuestión que bueno que estamos en elecciones y que espero que no vaya a entorpecer las relaciones con Gibraltar yo estoy convencida de que eso no se va a producir porque además entiendo que hay otras vías y otros causes para poder llegar a solucionar un problema que en este caso puede afectar a los pescadores de la línea y de Algecina Alcaldesa soy referbosa perdón a mi tardanza pero he llegado tarde por trabajo me espero que estés bien si, si lo estamos yo me pregunto porque después de lo leído durante toda la semana después de haber comprobado el sentir popular de ahí gente que dice que la alcaldesa que es valiente y otros que es oportuna que acusan de oportunista precisamente con la coincidencia con la visita de su majestad el rey etcétera etcétera y de cómo se han producido las cosas con qué cara va a mirar Gemma Araujo como persona y la alcaldesa de la línea a los concejales del partido popular que no te han prestado apoyo yo creo que tendrían que hacerse ellos la pregunta con qué cara van a mirar los concejales del partido popular a la gente cuando salga a la calle sabiendo que no han peleado por pagar una nómina a los trabajadores municipales con qué cara van a mirar los concejales del partido popular a esos trabajadores municipales que están pasando necesidad que están pidiendo a gritos ayuda y ellos se han quedado de brazos cruzados sin mover ni un solo dedo porque se pague ese dinero que no se le paga al partido socialista que no se le paga a la alcaldesa de la línea que es para pagar la nómina de los trabajadores municipales Bueno vamos a hacer una ronda rapidita para finalizar si queréis preguntar algo más Rafael No, no yo creo que ha dicho lo que tenéis que decir yo he sacado la conclusión que yo quería sacar la he sacado Vale Rafael Mor Hablando de Landaluces yo tengo que decir que a mí José Ignacio Landaluces el alcalde de Algeciras me recordó a las cosas que hace muy poco hacía Alejandro Sánchez que era montarse en un barco pintó una pared coger la pala echar al quitrán esas son las cosas que hacía antes Alejandro Sánchez yo creía que José Ignacio Landaluces no se las copiaba pero lo del barco me recordó cuando hace poco echaba las redes a Alejandro Sánchez en el barrio de la Tunera preguntarle una cosa más si me permitís muy breve a Gemma ¿cuánto más vaya a aguantar el encierro? es decir hasta que realmente sea solvente porque en el tono que va esto con la pasividad del PP puede estar ahí tres meses metido en diputación efectivamente con la pasividad que va esto como comprenderéis nosotros hemos seguido trabajando por lo que yo en su día anuncié por conseguir pagar dos nóminas en el mes de marzo por lo tanto yo espero que lo antes posible pueda daros respuestas de que eso se ha conseguido y que va a ser efectivo en el momento en el que eso sea así pues ya nos tendremos que replantear si la permanencia de parte del equipo de gobierno en la diputación provincial sirve de algo porque hoy como casi todos los días hemos permanecido toda la mañana en la puerta del presidente sin que nadie ni siquiera nos haya recibido si no es que salen escondiéndose por la puerta de acá y por cierto llevo una semana y no he dicho a Alejandro Sánchez entrar en la diputación yo le pregunto el tema que tenía me la ha pisado Rafael Moll que era si ese encierro tenía fecha de caducidad pero evidentemente claro entenderéis que podemos como decía Rafael Moll si estamos tres meses más y el Partido Popular mantiene esta actitud en breve yo creo que vais a saber algo más estamos trabajando lo puedo asegurar que hemos mantenido el trabajo para conseguir el pago de esas dos nóminas y en definitiva yo creo que era necesario pues casi este puñetazo en la mesa porque no se puede ningunear así a un pueblo porque no se puede despreciar el drama que ahora mismo están viviendo los trabajadores municipales y aquí venimos nosotros con un objetivo fundamental que era el poder regularizar el pago de las nóminas y hacer frente a la deuda que ahora mismo tenemos con ellos cuando ese objetivo vaya consiguiéndose pues bueno yo creo que ya no tendría mucho más sentido estar hoy aquí para ese termino así aquí para ese puñetazo en la mesa que sin duda es el encierro de la alcaldesa de la línea Gemma Araujo el dilatado en el tiempo ¿el tiempo juega a favor o en contra? depende el tiempo juega yo creo que en contra del Partido Popular porque todos los ciudadanos han estado viendo la pasividad que han demostrado a la hora de tener en sus manos un millón y medio y no haberlo entregado para aliviar como digo la situación personal y familiar que muchos están viviendo y en contra porque por cuanto más tiempo pase pues más es la necesidad de estos trabajadores municipales pero puedo asegurar que en estos días se han hecho gestiones que yo espero que sean fructíferas y que podamos anunciar ese objetivo que este equipo de gobierno se marca a corto o medio plazo que es un mes una nómina como yo creo que todos los trabajadores esperan que a mes vencido puedan ellos cobrar su nómina muy bien Rafael Boza para terminar un titular un titular esto parece el encierro de cualquier titular es rimbombante porque me parece lamentable que una alcaldesa y sus concejales tengan que estar encerrados para buscar lo que es suyo y me parece lamentable que desde la otra parte ni se preocupen por la salud económica y familiar de los trabajadores por lo tanto desastre total seguro o sea desastre total yo me creo con eso porque entiendo que esta situación es tan grave que esto es un desastre Muy bien muchas gracias Rafael Boza Rafael Moro un titular Pues no sé podría haber muchos yo el titular es que la línea requiere valentía que es la que ha demostrado Gemma y su equipo de gobierno pero también requeriría unidad tanto del Partido Popular como de Izquierda Unida que como bien ha dicho Gemma Aranjo en esta ocasión se ha notado en falta Antonio Rodríguez Yo lo tengo claro qué pena me da la línea sin que los rinenses tengan culpa ninguna Pues la verdad que sí En fin pues nosotros hemos recogido de que la alcaldesa y su equipo de gobierno tiene perspectiva de trabajo tiene la vista puesta en el futuro hay ilusión de gobierno aunque la situación actual ahora mismo está actual como está alcaldesa te deseamos lo mejor del mundo los que estamos aquí y que se consiga pronto todo lo que lo que hace falta en nuestra ciudad Muy bien muchas gracias muchas gracias a todos Muchas gracias como siempre mi titular diría que el ayuntamiento de la línea sigue funcionando con normalidad O hay ilusión a pesar de todo También Antonio Rodríguez Rafael Món Rafael Boza muy buenas tardes por estar aquí Muchas gracias y nos veremos muy prontito Gracias Nosotros nos vamos y ya saben que a partir de las 6 de la tarde sigue la programación en la línea FM Buenas tardes que pasen buena tarde y un buen día ¡Gracias!